psicológicamente me dio para arriba le estaba platicando a mi hijo yo empiezo mañana a moverme le digo porque sé que cuando menos de esto no nos va a morir le digo entonces porque me fui para abajo feo feo me fui para abajo fue una de puro gastar y luego a mí me pegó el COVID al principio y ya me andaba porque yo padezco presión e impertencia y este y pues creo que me ayudó a alguien una vez que hice fila caminó bien de veras y luego aquí mejor la primera vez duré dos horas esperando en el carro pero una vez que se empezó a mover se fue rápido también la gente que no ni sentí a seguirme cuidando a seguirme cuidando hasta que nos den otra otra opinión la tercera ola va a seguirse resguardada sí dentro como de 15 se siente rejuvenecido pues me siento contento más bien espero que pues anímicamente me siento bien porque creo que me inmunizaron y pues hay que seguir laborando para empezar a trabajar y